A sus espaldas, allí él va a proceder a entregar 50 nuevos y modernos autobuses que van directamente a las unidades militares. Y además va a entregar 68 vehículos al personal militar afiliado y al personal civil a la caja de ahorro de funcionarios civiles y administrativos del Ministerio del Poder Popular para la defensa, la caja de ahorros. Bueno, almirante Salazar Cole, adelante, proceda a entregar y a explicar de qué se trata esta entrega en el marco de la gran misión Negro I. Adelante. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante en jefe. Desde acá, desde el paseo monumental Los Próceres, en compañía del director de recursos humanos del Ministerio del Poder Popular para la defensa, la presidenta del Fondo de Inversión Negro I, el presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y el director de industria del Viceministerio de Planificación y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para Venezuela. Le damos las buenas noches a usted, a todos los que lo acompañan y a todo el pueblo venezolano. Aquí, siguiendo con esta alegría de esta celebración, de este primer añito de la gran misión Negro I, que nació gateando, no se ha detenido, ya va corriendo y rumbo a entrar a las pistas de fondo y alta velocidad, porque ella nació para no detenerse más nunca. Empezamos esta actividad con el eje número 2, desde las 11 de la mañana, donde en la base naval de Puerto Cabello, el comandante general de la Armada, Amirante Pinto Blanco, entregó 5 unidades de transporte colectivo para ir a facilitar y aumentar la capacidad de transporte a las unidades ubicadas en el estado Zulia, Falcón, Lara. También, simultáneamente, el viceministro de Educación en la base aérea Libertador entregó 17 unidades a aquellos comandos que se encuentran ubicados en Valencia, San Juan de los Morros y Aragua. Y aquí, en esta noche tan bella, nos encontramos nosotros entregando 28 unidades a los comandos que se encuentran en Anzuategui, Miranda y Distrito Capital. En esta oportunidad, se le ha dado mayor prioridad a lo que son las unidades de educativas hasta llegar a los liceos militares y a las unidades como son los comandos de las bases aéreas, comandos de los fuertes y comandos de las bases navales. Como usted se puede dar cuenta, mi comandante en jefe, son 50 unidades de transporte colectivo que estamos entregando en el día de hoy y 68 vehículos para ir complementando también ese primer eje de esta gran misión Negro I. En todo lo que lleva la misión, en el año pasado se entregaron 1,726, repito, 1,726 vehículos. En este año llevamos 946 para un total de 2,672 vehículos entregados desde que nació la gran misión Negro I. Aquí también nos damos cuenta que tenemos una inversión solamente en este día de lo que yo acabo de nombrar que se ha entregado desde la mañana hasta estas horas de la tarde, 10 millones de bolívares fuertes en lo que son los vehículos particulares enmarcados en el eje número uno de la gran misión Negro I y 65 millones de bolívares en lo que son el transporte colectivo, para un total de más de 75 millones de bolívares en este día nada más. He aquí mi comandante en jefe, con estas entregas, sobre todo de los transportes colectivos, nosotros vamos a aumentar la capacidad de despliegue y la movilidad de esas unidades que tanto lo necesitan, para que puedan tener sus unidades propias que a su vez estamos contribuyendo con la conservación del ambiente porque todas las unidades son a gas. Estamos metidos también dentro de ese convenio. Con su autorización voy a llamar aquí a cuatro de las personas, dos de los que reciben por las unidades y dos personas, una militar y una civil, que reciben unidades en el día de hoy. Cabe destacar, como decía nuestra ministra anterior, en minutos anteriores, que cuando podríamos ver nosotros que vivimos la Cuarta República y estamos viviendo la Quinta, una sargento primero, como la que yo tengo aquí al frente, que pueda adquirir un vehículo nuevo. Eso era imposible. Y una empleada, porque también están recibiendo obreros aquí, están recibiendo vehículos, eso era imposible en tiempos anteriores. Y sin embargo aquí, a través de esa transformación y cumpliéndole la orden que usted dio, de que teníamos que transformar el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, aquí vemos que se extendieron los plazos de los créditos, se bajaron las cuotas, y es por eso que nosotros en el día de hoy podemos cumplir ese legado que nos dejó nuestro Comandante Eterno y Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, a quien hoy le hemos hecho mucho honor, a quien hoy le hemos dado muchas gracias y a usted también por ser tan perseverante y ayudarnos tanto. Y entonces con su autorización, mi comandante, le voy a hacer entrega al General de Brigada Valencia, Comandante del Comando Regional Número 7, quien por primera vez en la historia recibe un vehículo de transporte colectivo para su unidad. Al igual que nació también en ese quinto eje educativo y bajo el legado de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, la Escuela Militar de Oficiales de Tropa. Aquí le estoy entregando al Almirante Cerante Pinto, su director, dos unidades, las dos primeras unidades de transporte colectivo para esa unidad. Aquí también le voy a hacer entrega a la Sargento Primero, Sargento Primero, femenina. Aquí haciendo honor a la mujer, le estoy entregando su vehículo nuevo, un vehículo X1, a la Sargento Primero Lozada. Y a la señora Sandra, que trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, empleada, que trabaja allá con nosotros, también le hago algo imposible, que ella misma lo decía en los comentarios previos que hacíamos acá en el conversatorio que teníamos, que eso era muy imposible, al igual que otro, pero que ahora es un sueño hecho realidad. Y por eso le damos las gracias a nuestro Comandante Eterno y a usted, mi Comandante en Jefe, por estar tan pendiente de nuestra Fuerza Armada, por estar tan pendiente de nuestra Fuerza Armada. Y ahora, para darle la palabra y devolverle el pase, si usted me lo permite, voy a solicitar la autorización para darle la partida a estas unidades que vayan hacia sus cuarteles, a llevarles y a mejorar las condiciones de trabajo, como dijo el Mayor General López Ramírez, a mejorar las condiciones en el sitio de trabajo y también a mejorar las condiciones de vida y de darle un mejor bienestar a esa familia. Proceder, muchachos, arrancar la primera. Mi Comandante, ya ahí vemos saliendo esos hermosos autobuses con capacidad de 48 sillas y 78 puestos. Ahí vemos cómo van saliendo los autobuses. Ahí tenemos, mi Comandante. Y con esta salida de los autobuses, mi Comandante, si tiene alguna pregunta o algo, le cedo el pase allá en los estudios de Ecosen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!